Música 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 Estalla De Ledo Estalla Baroni Maestro ¡Gracias! 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 ¿Quién carájame díaz? ¡Lea díaz! ¡Lea díaz! ¡Mainlu Hafaia Dusant, Gui Vau! Mi nombre es Mohameda, me llaman Danilo. Ok, Danilo es tu nombre. ¿Puedes compartir con nosotros tu background, tu familia y si te casas o no? Yo soy un hombre y me quedo solo, pero mi familia, mi familia, mi padre y mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Ok, ¿Cuándo empezaste a jugar con el fútbol? Empecé a jugar con los niños. Empecé a jugar con los niños. ¿Cuándo empezaste a jugar con los niños? ¿Cuándo empezaste a jugar con los niños? Sí, con los niños, yo fui a la academia. ¿Cuándo empezaste a jugar con los niños? ¿Puedes decirnos tu experiencia en los primeros años? Mi experiencia, yo jugué con todos mis equipos en Brasil. Y en la semana, yo jugué con Bangladesh. Después de llegar a Madrid. ¿Cómo te sientes con el equipo y también los fans? Sí, sí. Mahaí es un gran equipo en realesia. Un gran equipo. Un gran equipo. Un gran equipo para el campeón. Nos apoyarás muy bien con el fútbol. Es muy importante para la comunidad. Y motivar la comunidad. Es muy importante. Los apoyadores de la comunidad. Los apoyadores de la comunidad. Los apoyadores de la comunidad. Ok, ellos llamaron Botak. ¿Puedo saber qué es Botak? ¿Qué? Es Kojan. Es Kojan. ¿Puedo saber qué es Botak? ¿Puedo saber si hayas ganado en los campeonatos? O, ¿Puedo decir algo a los amigos? ¿Puedo decir algo a los amigos? ¿Puedo decir algo a los amigos? ¿Puedo darles una voz a los amigos? ¿Puedo decir algo a los amigos? Seguroles sonar a los amigos. ¿Puedo decir algo a los amigos? Ok, gracias Renata. Nos vemos luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace 10 años, estudié en el fútbol y en el salón. Después de cambiar para el fútbol, me llamé a un equipo, un gran nombre en Brasil, llamado Atlético de Minerva. ¿Puedes decirnos tu experiencia en el fútbol? Sí, después de trabajar en el fútbol, me llamé a Brasil. Después de jugar con un equipo en Bolivia, me llamé a George Wisman. Después de ir a Brasil, me llamé a la segunda edad en Brasil. Después de ir a Vietnam, a Indonesia, a España y me llamé a Brasil. Y ahora, a Brasil. Gracias. Gracias por acompañarnos a la Liga Super Kedá. ¿Puedes decirnos cómo te sientes sobre Kedá? El fútbol y también el fútbol. El fútbol primero es que el fútbol es mejor para mí. El fútbol de este fútbol es muy importante para mí. Y los jugadores tienen muy buenos jugadores en este equipo. El jugador para jugar en el equipo nacional es muy importante para mí. El fútbol. ¿Chien? ¿Puedes decirnos que la Liga Super Kedá? El Fútbol. El fútbol de este fútbol antes. ¿Puedes decirnos que la Liga Super Kedá? Los jugadores de fútbol antes. La Liga Super Kedá. ¿O vale por estar más? ¡Spoel nada! Entonces, ¿quién allá? ¿Puedo un poco aquí? ¿Puedo un poco de inicio? Bien, bien, bien... ¿Adiós, ¿entendamos el mixto? ¡¿Tienes un plato en el tinto... ¿Tienes que tenemos? ¿Eres un plato en la tinta? No, 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 no ... ... ... ... ... ... No me dañame. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dalo! 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 los Yes, lo que te hagas 1, 2, 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, a mí thatís uno, dos y tres, ok. They asmo, no,ibility 5-leo cockpits le rayon. They have no hand speed. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!